Hola Venezuela, muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro primer contacto de este 20 de mayo. La saludamos como cada mañana, Yogeiza Adrián y Ángel López junto a todo el equipo listo. ¿Cómo está Yogeiza? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien Ángel López, son las 7 de la mañana y ya estamos con ustedes como siempre desde bien tempranito. Pues mi fin de semana estuvo algo movido porque me antojé algo tarde, por decirlo así, de pegarme la serie de Game of Thrones. Voy por la segunda temporada. Ah, pero es que te ha rendido. Y no me quiero meter en las redes sociales porque todo el mundo está hablando de qué pasó ayer en el capítulo final. ¿El trono? ¿Quién quedó? ¿Cómo no quedó? ¿Cómo debió haber quedado? Pero bueno, para eso están las redes sociales, arroba primer contacto B, tanto en Twitter como Instagram. Y las personales, arroba Yoge, guión abajo Adrián, arroba Ángel, guión abajo López TV, también para sus comentarios. Vamos a estar atentos allí, Yogeiza decidió verla. Yo no la he visto todavía. Muchas personas contentas, otros que no con ese final de temporada de Game of Thrones, que gracias a Dios se acabó ayer, lo digo yo, porque yo no la he visto. Entonces me tienen sin cuidado toda esa cantidad de memes y bromas por la red. Pero dale una oportunidad, comienza a ver la primera temporada. ¿Te gustó la primera? Por supuesto que sí, se me acabó la primera temporada el sábado a las 9 de la noche y estaba... Y tú empezaste el viernes en la noche. El viernes en la noche. Bueno, hay que felicitar a Yogeiza y a toda la gente que la vio. No así a nuestras fanaticadas Real Madrid que, adivine qué, volvió a perder el Madrid ayer domingo. Increíble. Cambiemos de tema, Ángel David. A mí, sí, a mí. Eso lo vamos a tratar en nuestro Rincón del Cierro. De momento... Comenzamos. Grandes titulares. Bueno, vamos con la primera página de Diario 2001. Este es su gran titular. Colegios privados evitan raspar ante la inflación. ¿De qué se trata esto? Bueno, planteles y universidades particulares hacen maromas para sortear la arremetida del alto costo de la vida... ...de evaluación y continuos aumentos salariales, objeto de amortiguar el golpe al bolsillo de las familias. Las matrículas, por la medida bajita, se han duplicado este mes. ¿Cuánto cuesta pagar una mensualidad la matrícula del colegio? Además de la universidad, por supuesto, costó mucho más elevado, pero en las páginas 2 y 3, 2001, nos relata con detalles y ejemplos, ¿no? Colas desde antes del alba. Está allí la imagen. ¿Por qué hacer colas? Bueno, las filas con gente interesada en abastecerse de gasolina en Zulia no juegan carrito y duran más de 20 horas para poder salir con el tanque lleno, por lo que les toca hasta pernoctar y así no perder el puesto. Esto es por lo menos en Zulia, página 4, pero nos llegan informes desde Mérida que hay personas que han durado hasta 2, 3 y 4 días para abastecerse de gasolina en Venezuela. Revisamos el cintillo superior de Diario 2001. Resgatan a 20 excursionistas en el Parque Henry Pitier. Además, tenemos allí ese rinconcito verde que nos dice, Saime Alista entrega del lote de pasaportes y Art aterrizó en trasnocho cultural. En la calle aumenta a 28 desaparecidos por naufragio del Ana María. Protección Civil actualizó la cifra de víctimas e informó que un joven fue salvado en el mar. En la agenda exhortan a no hacerle el foo al diálogo. Organizaciones y académicos se recomiendan rescatar espacios formales para debatir acuerdos. Rojos marchan para celebrar un año del 20M. Google le hace la cruz a Huawei. Y en materia deportiva nos trae Diario 2001. Hoy en la jugada, Nadal se lleva la novena romana. Con esa información cerramos Diario 2001 y nos vamos a Diario Últimas Noticias. Su principal titular el día de hoy es el siguiente. Chavistas a la calle a un año del triunfo de Maduro. Al Palacio de Miraflores llegará la marcha de revolucionarios. Darío Vivas, vicepresidente de movilización del PSV, informó que los bolivarianos estarán activados hoy para recordar el día en que Venezuela superó el boicot electoral de la derecha y ratificó a Nicolás Maduro en el mando de la nación hasta el 2025. Revisamos la fotografía de este lunes 20 de mayo que nos dice 158 mil registrados en Chamba Mayor. En todo el territorio nacional se realizó ayer el registro del plan Chamba Mayor, proyecto social puesto en marcha por el Ejecutivo Nacional con el objetivo de incorporar a las personas de la tercera edad en las actividades productivas. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente para el socialismo territorial, informó que hasta el momento se han anotado más de 158 mil personas. En Caracas la actividad se realizó en la Plaza Bolívar. Más titulares de Últimas Noticias. Nuevo sistema de apostillas acabará con las mafias. El procedimiento se realiza a través de Internet, por lo que se eliminan las colas madrugadoras y la intervención de gestores. Una buena noticia aparentemente en la página 2, pestaña Cancillería de Últimas Noticias. Quevedo denunció en Arabia Saudita asedio contra PDVSA. El ministro de Petróleo se reunió en Jeddah con su homólogo ruso, Alexander Novak, Comité de Monitoreo de Mercado. Grupo de contacto concluyó visita. En el Guaraira Repano crían perros de raza Mucuchíes, Misión Nevado. Desapareció embarcación en trayecto de Wiria a Trinidad. Un peñero con 21 personas a bordo, zarpó sin los permisos de rigor el viernes a las 4.30 de la tarde. Países del Golfo aceptan tropas gringas. La intención es disuadir a Irán de que no atente contra intereses de Estados Unidos en Medio Oriente. Aplazan restricciones contra Huawei, la guerra comercial. La intención es evitar la interrupción del funcionamiento de los equipos existentes. Página 11, Últimas Noticias. Y ahora presentamos la primera página de Diario El Universal. Su gran titular nos dice, La liquidez monetaria aumentó más de seis veces en cinco meses. En circulación cada vez más bolívares con el respaldo de menos dólares de reservas internacionales. Con cifras del Banco Central de Venezuela muestran un sostenido aumento de la liquidez monetaria en un ambiente de contracción económica, reducción de los niveles de reservas internacionales y crecimiento hiperinflacionario. El saldo de la liquidez creció 4.79 billones de bolívares, mientras las reservas bajaron 670 millones de dólares. Ahí tenemos a la derecha, Freddy Bernal dice, Donald Trump debe dialogar con Nicolás Maduro. El dirigente del PSUV, desde el programa Diálogo con, que transmite este canal, con José Vicente Rangel, manifestó que si Estados Unidos quiere hablar con alguien en Venezuela, nosotros somos interlocutores. Señaló que los problemas de los venezolanos debemos resolverlo nosotros, y si quieren negociar con alguien es con el gobierno de Maduro. Asimismo alertó que Rusia ha enviado una posible intervención militar, o ha evitado una posible intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela. En la imagen, Acuña Jr. despliega su poder. Ronald Acuña Jr. se fue de 4-1, conectando su noveno cuadrangular de la campaña, que no evitó la derrota 3-2 de los bravos de Atlanta, ante cerveceros de Milwaukee. Era un encuentro que estuvo marcado por los honrones, y que se definió en 10 entradas, gracias al batazo de cuatro esquinas, conectado por Ben Gamble ante Wes Parsons. Quevedo, mercado petrolero está en riesgo por las sanciones, lo tenemos allí a la derecha. El ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, advirtió que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos ponen en riesgo el mercado petrolero, debido a la posición de Venezuela como el país con las mayores reservas de crudo del planeta. Cintillo superior de diario El Universal, arriba y a la izquierda, Sofía Inver en la piel de Jullier Stifo. La actriz encarnará a la reconocida periodista y gestora cultural en la pieza teatral basada en la biografía escrita por Diego Arroyo Gil. Cumplir los sueños necesita disciplina. La coach motivacional Sandra García señala que es necesario conectarse con el yo interior y mantenerse motivado para cumplir los objetivos. Maradona se perdió la alfombra roja. El director británico Asif Capadia estrenó ayer en el Festival de Cannes un documental sobre la polémica vida del astro del fútbol argentino y adivine quién no fue. Maradona. Son algunos de los titulares en El Universal. Continuamos revisando diario El Universal. Tenemos a mano derecha en sus pantallas, Arabia Saudí convoca a Liga Árabe ante tensión en el Golfo Pérsico. Los recientes ataques provocados por los rebeldes yemeníes han despertado preocupación en el rey Salmán, quien llamó a realizar cumbres extraordinarias en el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe con el objetivo de reforzar la seguridad y la estabilidad en la región. PDVSA asegura que abastecimiento de combustible está garantizado. PDVSA declaró que está en capacidad de suministrar la gasolina que requiere el país y pidió desestimar los rumores que hablan de desabastecimiento en las estaciones de servicio. En materia deportiva, ¿qué nos trae diario El Universal el día de hoy? Messi culminó con 50 goles. El astro argentino Lionel Messi anotó ayer dos veces para alcanzar la marca de 50 goles por sexta vez en su carrera. Con sus dianas, Messi dio su empate 2-2 al Barcelona ante el Eibar. El Real Madrid, lamentablemente, cayó ante el Betis 2-0 para cerrar una temporada para el olvido. Rafael Nadal reinó en Roma. Tenemos en tenis el tenista español Rafael Nadal se reivindicó en el final del Master Meal de Roma, torneo que antecede al Roland Garros, al vencer al serbio Novak Djokovic por 6-0, 4-6-6-1. Es la novena ocasión en la que Nadal obtiene este título en su carrera. En economía, tenemos pocas divisas en inicio de mesas de cambio. En su primera semana de operaciones, escasearon las órdenes de compra de divisas. El mercado creado entre la banca pública y privada y algunas casas de cambio no tuvo mucha actividad. En internacional, tenemos 17 turistas heridos en Egipto por ataque de bomba. El explosivo estalló junto al paso de un autobús turístico que circulaba hacia Giza, donde se encuentra en construcción el nuevo Museo de Antigüedades Egipcias. Eso fue Diario El Universal. Pasamos a Correo del Orinoco. Su principal titular el día de hoy nos dice Nicolás Maduro cumple un año como presidente de la República para el periodo 2019-2025. El jefe del Estado fue reelecto el 20 de mayo de 2018 mediante un proceso electoral democrático y transparente organizado por el Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro resultó ganador con 6.190.612 votos para dirigir el país en el periodo 2019-2025. Al conocer la victoria de la Revolución Bolivariana, el mandatario hizo un llamado al diálogo e invitó a la oposición a participar. Hoy, más fuerte que nunca, insiste en la paz y en la conversación para resolver las diferencias. Bajamos a la fotografía que nos tiene Correo del Orinoco el día de hoy. Dice, Nadie lo saca out. En un juego amistoso por la paz y donde la Unión Cívico-Militar demuestra que juntos se hace país, el equipo o gabinete ejecutivo fue un verdadero dream team al superar 17-4 al alto mando militar en un emocionante careo efectuado en el Fuerte Tiona de Caracas. El primer mandatario demostró que tampoco en el terreno de juego lo saquen out, mostrando un mascotín de primera y un oportuno bateo. Más titulares en Correo del Orinoco. Para celebrar triunfo electoral, los venezolanos se movilizarán desde Plaza Morelos hasta Miraflores. Marchan hoy en Caracas. Estados Unidos impide que navieras trasladen alimentos a Venezuela, denunció Freddy Bernal. Activistas continúan lucha por defender embajada venezolana en Estados Unidos. Solidaridad internacional en la página 3. Hoy comienza servicio de carga express de Conviasa. Sevin desactivó explosivo en la Castellana. Fiscalía de Colombia retiene a Santrich tras ser dado de alta. Washington Post dice política anti-iraní de Trump desacredita a Estados Unidos. Y el tema del día. Guaidó sueña con una invasión a Venezuela. Páginas 8 y 9 en Correo del Orinoco. La artillería del pensamiento. Visitamos el estado Monagas con el periódico de Monagas y comenzamos con una cita textual que nos dice lo siguiente. Márquez, los médicos no somos responsables de que el hospital universitario Manuel Núñez Tobar no haya insumos. Jefe de la unidad de nefrología del hospital universitario Manuel Núñez Tobar manifiesta que hasta el momento trabajan con insuficientes máquinas, pero lo más grave son las continuas agresiones que sufren los médicos de parte de familiares de enfermos. Llevan feria del campo soberano a familias de costo arriba. Más de 5 mil familias de costo arriba se beneficiaron con la feria que incorporó la venta de huevos y pollo que promueve la seguridad alimentaria de la población. También tenemos en el mismo hospital ingresan al Núñez Tobar cuatro casos de niños con desnutrición. Los pequeños que forman parte del grupo de bebés se encuentran con edades de menos de un año, presentan un cuadro de desnutrición severa y se complican con otras enfermedades. Y ya para cerrar la información o las informaciones que nos trae el periódico de Monagas, tenemos Arepaso Bolivariano en sectores populares de Libertador. El periódico del Delta titula en primera página 700 familias de carapal y volcán fueron atendidos en jornada. Macareíto celebrará fiestas con calles rotas. En un ambiente desalentador, los habitantes de Macareíto celebrarán las fiestas patronales en honor a la Virgen María Auxiliadora con vías destartaladas. La festividad será entre los días 22 al 24 de mayo. Desde ya los pobladores de esta legendaria zona rezan esperando el arreglo de sus calles y mejoras en los servicios públicos. Página 2 en el periódico del Delta. Yarakuyanos exigen respuestas ante cortes inconstantes de electricidad. La colectividad sienta el colapso a cuentagotas con cortes variables todos los días sin ningún tipo de información. Comerciantes se ven afectados y los ciudadanos temen por la vida útil de los costosos electrodomésticos. Bajamos a la principal fotografía de Yarakuy al día que nos dice colas como las quieras y como la colección de suplicios que tiene el venezolano fuera poco ahora le sumamos la escasez de gasolina. Ahora sí es verdad que llegamos al llegadero era lo único que nos faltaba para inmovilizarnos totalmente dijo un ciudadano quien hizo cuatro horas de cola y cuando estaba cerca vio cómo cerraban la gasolinera porque se había acabado el combustible. Más información en Yarakuy al día buscan a tripulantes de embarcación que naufragó en el estado Sucre y gesto solidario para la comunidad de Jobito un comedor adscrito al programa nacional Alimenta la Solidaridad llegó a la región específicamente al sector Jobito de San Felipe donde atenderán a 50 niños además de embarazadas y madres lactantes. Diario del siglo del estado de Aragua inspeccionaron remodelación de la UCI pediátrica en el hospital central de Maracay. El gobernador de Aragua Rodolfo Marco Torres inspeccionó la unidad de cuidados intensivos del área pediátrica del HCM donde se iniciaron las labores de remodelación para potenciar esta importante sala y optimizar el servicio a favor del pueblo. Durante la visita dispensada del fin de semana el mandatario regional le explicó que la UCI será equipada con ocho camas 78 colecciones de alta complejidad para gases medicinales con tuberías y compresores de aire que permitirán aumentar la capacidad de atención de la salud. Lo estamos leyendo en Diario del siglo de hoy lunes 20 de mayo. Vecinos inconscientes arrojan basura en la canal. Los malos hábitos y la falta de conciencia de la ciudadanía en general hacen que los residuos sólidos representen uno de los mayores problemas en el barrio Santa Rosa de la ciudad de Maracay los cuales son arrojados a la canal provocando de esa manera un paisaje atiborrado de basura. Mujer fue ultimada por hijastro nos dice la información de sucesos que nos trae Diario 2001. Olga Viera de 44 años recibió no menos de 20 puñaladas entre machete y cuchillo. Vecinos detuvieron al presunto homicida identificado como Rehuber Guzmán pero este logró evadirse con la ayuda de su padre. Sucesos en el periódico del Delta hayan hombre degollado en playa de San Rafael. El infortunado fue identificado por familiares como Osnel Osvaldo Olivares Blanco conocido como Pollo. Tenía su residencia en los Tum Houses ubicados en la avenida Orinoco de San Rafael. Además de la herida profunda en el cuello tenía varias puñaladas en el abdomen. La policía científica inició las investigaciones de este nuevo crimen. Fue un muerto y siete heridos en Coporito abajo. La noche de este sábado un hombre fue asesinado cuando fue impactado por tres disparos que le efectuaron desconocidos quienes llegaron al sitio donde celebraban las fiestas patronales San Isidro Labrador patrono de la comunidad de Coporito abajo. Según testigos dos sujetos llegaron caminando y abrieron fuego contra Edgar Carrasquel y un ex policía debido a que había un nutrido grupo de personas siete de ellos fueron alcanzados resultando heridos seis de estos están estables y uno fue trasladado a Maturín por la gravedad de los cinco disparos recibidos. Un adolescente fue asesinado a tiros en el sector Curacao 2 en Urachiche información de Yaracuy al día en materia de sucesos abatido sujeto luego de participar en un robo un hombre identificado como William Jesús Parra Zavala de 32 años murió tras enfrentarse a una comisión adscrita a la unidad de control de reuniones y manifestaciones de la policía regional en el hecho resultó lesionado el jefe de operaciones del cuerpo de seguridad Bartolo Steyler Colina el abatido había participado en un robo instantes antes de darse el tiroteo Sucesos en diario el siglo Estado Aragua Grupo Comando asesinó a tiros a dos hombres en Valle Morín San Casimiro y en Colonia Tobar seis EPC tras la pista de El Juancho y El Chipilino por muerte de jóvenes página 16 Cuerpo B diario el siglo los sucesos 7 20 minutos enseguida regresamos ya venimos de vuelta en su primer contacto revisamos información de las páginas web comenzamos como siempre en la casa noticiero benedición punto net lo más destacado incautan 6600 litros de gasolina en la trocha de la Guajira funcionarios de la guardia nacional bolivariana lograron interceptar a un camión 350 cargado con 30 envases plásticos que llevaban en su interior 6600 litros de gasolina la incautación se realizó en la madrugada de este sábado 18 de mayo en la trocha Tastú del municipio Guajira cuando los efectivos realizaban labores de patrullaje en la zona logrando presenciar el vehículo con los mencionados envases el camión se encontraba estacionado en la trocha sin personas a su alrededor por lo que se presume que los dueños del automotor se dieron a la fuga al observar la presencia de los guardias el caso fue puesto a la orden del ministerio público para que sea investigado rescataron a 20 personas que estaban perdidas en el parque nacional Henry Pitier información de noticias 24 el cuerpo de bomberos voluntarios de la universidad central de venezuela campus maracay rescató este sábado a 20 personas que se encontraban perdidas en el parque nacional Henry Pitier del estado de Aragua se detalló que las personas se encontraban en las adyacencias de la cuenca del río Güey conocido como Pozo de Diablo ubicado en dicho parque sin embargo el segundo comandante capitán Freddy Rodríguez manifestó que la operación de rescate fue exitosa eran 16 menores de edad y 4 adultos en edades comprendidas entre 12 y 58 años además explicó que las personas presentaban hematomas y deshidratación caraotadigital.net OPS confirmó 203 casos de sarampión en Venezuela en lo que va de 2019 en su boletín epidemiológico de sarampión en las Américas la organización panamericana de la salud señaló que en Venezuela se han registrado 558 casos sospechosos de la infección entre enero y abril de 2019 de los cuales 203 fueron confirmados esta cifra representa un aumento del 45% con respecto a 2018 donde los casos acumulados llegan a 140 aun cuando no existen datos del Ministerio de la Salud la OPS registró un aumento progresivo de la infección los estados Anzuategui Zulia Carabobo Monagas Distrito Capital Miranda Cogedes Amazonas Aragua y Bolívar son los más afectados por este brote Conviasa estrenará servicio carga express este lunes información del portal web de noticiero benevision.net La Aerolínea Estatal Conviasa estrenará el servicio con el traslado de mercancías de Santo Domingo a República Dominicana así lo dio a conocer el presidente de la línea aérea Ramón Velásquez Araguayán El nuevo servicio de carga express permite el envío de mercancías hacia los destinos nacionales La carga se recibirá en los mostradores del aeropuerto con un mínimo de 4 horas antes de la salida del vuelo La mercancía debe tener un peso máximo de 20 kilos por bulto También acotó que el nuevo servicio permitirá a los clientes el envío de encomiendas los días lunes y jueves con tarifa especial de promoción Panorama.com.be Maravinos pasan este domingo entre inmensas colas para surtir gasolina Los maravinos se tomaron el día de descanso para someterse este domingo 19 de mayo a la tortura de esperar hasta 12 horas en una bomba para llenar el tanque de combustible Las filas en las estaciones de servicio lejos de menguar se mantuvieron en su extensa magnitud En un recorrido por las principales arterias viales con estaciones de servicio la escena era la misma Las colas de vehículos que en ocasiones llegaban a tocarse las de una y otra bomba recorrían cuadras y cuadras desde la madrugada incluso algunas habían comenzado a formarse desde la noche anterior Protestan en el sector de Maracay por permanecer 7 días sin luz Vecinos del barro Independencia protestaron este fin de semana por más de 7 días sin servicio eléctrico Aseguran que pese a que hace una semana hubo un cambio de transformador el mismo se quemó y afectó una parte del sector Esta situación ha sido recurrente en el lugar colocándoles la luz por solo una hora lo que ocasiona también el daño de alimentos y artefactos Noticias 24 destaca Sevin detonó artefacto explosivo que fue dejado en la Castellana Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Sevin este domingo detonaron un artefacto explosivo el cual había sido encontrado a los alrededores de la Castellana El artefacto explosivo se encontraba ubicado en la redoma de la Castellana muy cerca de la Torre BOD a las cercanías de la Embajada de Reino Unido y Alemania Hacemos una nueva pausa al regreso Información Internacional Ya venimos 7.33 de la mañana estamos de vuelta con más de Primer Contante Comenzamos en Brasil Tiroteo en un bar deja al menos 11 muertos al menos 11 personas murieron la tarde de este domingo en Brasil cuando desconocidos abrieron fuego contra las personas que estaban en un bar informó la Secretaría de Seguridad Pública las autoridades no informaron inmediatamente la motivación del crimen estamos investigando informó una portavoz de la Segup que convocó una conferencia de prensa para dar más detalles de la acción entre los muertos hay 6 personas y 5 hombres la matanza habría quise decir 6 mujeres y 5 hombres la matanza habría sido cometida por 7 hombres que llegaron armados a bordo de una moto y 3 automóviles efectuaron los disparos y lograron huir vamos a Cuba tragedia en el malecón de La Habana un auto antiguo atropelló a una multitud y dejó al menos 3 muertos y decenas de heridos lo tienen en Infobae 3 personas murieron y más de 30 resultaron heridas entre ellas dos extranjeros en un accidente ocurrido este domingo cuando un automóvil antiguo de los conocidos popularmente como Almendrones invadió la acera de la popular avenida Malecón de La Habana y atropelló a un grupo de transeúntes una de las víctimas falleció en el lugar del suceso y otras dos en un hospital informó la estatal agencia cubana de noticias de la treintena de lesionados que dejó el siniestro 23 recibieron atención médica especializada en el hospital docente clínico quirúrgico Calixto García tres niños fueron remitidos al pediátrico Juan Manuel Márquez y las otras personas se encuentran internadas en los diversos centros de salud de la capital cubana Trump amenaza a Irán mientras la tensión en el Golfo Pérsico aumenta información de Reuters el presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó a Irán por Twitter profundizando el temor a un posible conflicto entre ambos países Arabia Saudita que enfatizó que quiere evitar una guerra en la región acusó a Teherán de ordenar los ataques del martes contra dos estaciones de bombeo de crudo los países que integran el consejo de cooperación del Golfo Pérsico comenzaron a realizar patrullas de seguridad reforzadas en las aguas internacionales de la zona del Golfo de Arabia Cristina Fernández presenta su candidatura a la vicepresidencia de Argentina la exmandataria argentina Cristina Fernández despejó las incógnitas sobre su futuro político al anunciar su candidatura a la vicepresidencia del país con quien fuera su jefe de gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente de cara a las elecciones de octubre próximo en un video de 12 minutos difundido por Twitter en el que se escucha su voz acompañada de diversas imágenes históricas la actual senadora reconoce que los dirigentes deben dejar de lado las ambiciones y las vanidades personales y por eso se mostró dispuesta a aportar desde el lugar que pueda ser más útil al menos 17 heridos en atentado contra turistas en el Cairo cerca de las pirámides un artefacto explosivo estalló junto al paso del autobús de turismo que circulaba hacia Guisa cerca del lugar donde se encontraba en construcción el nuevo museo de antigüedades egipcias al pie de las pirámides según fuentes de seguridad y médicas cito la explosión de un objeto rompió las ventanas desde un autobús que transportaba a 25 personas de Sudáfrica y un coche que transportaba a 4 egipcios algunos pasajeros de los dos vehículos se resultaron heridos leves debido a los cristales rotos y recibieron atención médica indicó una fuente de seguridad el ataque se produce poco más de un mes antes del inicio de la copa de África de Naciones organizada en Egipto del 21 de junio al 20 de julio AFP en India finalizan en India las mayores elecciones del mundo las elecciones legislativas en India las mayores del mundo terminaron este domingo tras una agresiva y en ocasiones violenta campaña llena de insultos y noticias falsas los últimos colegios electorales cerraron a las 12.30 poniendo punto final a 6 semanas de elecciones legislativas en las que se decidía si el primer ministro nacionalista Narendra Modi logra su segundo mandato 900 millones de personas de una población total de 1.340 millones fueron convocados a votar los sondeos presiden o predicen una nueva victoria del partido Bartilla Yanata nacionalista hindú del jefe de gobierno Narendra Modi aunque con una mayoría parlamentaria menor todas las papeletas electorales se encontrarán en un único día el jueves hasta entonces las máquinas de votación están almacenadas en salas acorazadas con guardias y cámaras de vigilancia que controlan cada movimiento si hay una tendencia clara en los resultados se conocerá en torno al mediodía del jueves Hacemos una breve pausa para el regreso de nuestro rincón del cierre la prensa deportiva ya abrimos 7 de 42 minutos de la mañana estamos de vuelta en primer contacto bienvenidos a nuestro rincón del cierre ya lista la información deportiva y por aquí ya tenemos listo diario meridiano que no se dice una noticia sobre el novato del año la temporada pasada mayores poder bravo el jardinero venezolano sacó su noveno cuadrangular de la temporada durante la entrada inicial en el triunfo de cerveceros milwaukee sobre atlanta 95 impulsadas tiene el jugador en su carrera de grandes ligas y 175 imparables acumula el novato del año de la liga nacional del 2018 tenemos en tenis arriba en el cintillo superior escucha esto me gustó mucho esta jugada de diario meridiano rafa nadal no vio al papa pero conquistó el título en el abierto de roma ok raptor se gana tercero de la serie final del este contra box aragua zamora zulia y atlético venezuela se metieron en la liguilla eso era meridiano pero ahora en líder en su primera página tenemos también a ron a la cuña junior sacó los kilos dio ayer una nueva demostración de poder sacó su noveno jonrón de la campaña en un dantesco batazo de 450 pies para llegar a 29 impulsadas arriba y a la izquierda alistigueta marcó dos en colombia el colorado comandó el triunfo de la américa de cali 2-0 ante la unión magdalena messi sumó su sexto liderato goleador el astro argentino se proclamó por sexta vez en su carrera máximo anotador en la liga española ayer cerró con dos ante el eibar para completar 36 rafael nadal se coronó en roma el tenista español venció al servio novak jokovic para ganar su novena o por novena vez en su carrera el masters italiano quedó listo para el roland garros felipe vázquez llegó a 13 salvados en la vista de los piratas de pittsburgh lanzó un noveno inning de tres ponches y un solo hit ante los padres de san diego para dejar su efectividad en 1.25 los bucaneros se impusieron 6-4 es la información deportiva en diario líder nada más que comentar ni de fútbol ni de fútbol no quiero hablar yo tampoco yo tampoco hacemos una pausa mejor que hagamos la pausa pero mira antes te manda saludos Luis que es seguidor de Barcelona él es magallanes 068 en Instagram y dice que te quiere invitar a una pizza catalana mira y debe estar muy contento con esta premiación de Leo Messi pero claro me preguntó por el Madrid el día de hoy ¿qué quieres que te diga el Madrid? Madrid perdió el año no van ni a reparación van a repetir el año que viene imagina saludos a Luis allá en Santa Dují saludos Luis hacemos la pausa ya regresamos 7.49 minutos de la mañana de vuelta en primer contacto recordamos las redes sociales arroba primer contacto tanto en Twitter como Instagram y las personales Yojeisadracar y Raquel Adrián Yoje-Adrián Ángel-López-Estebre Dracarys ¿no? se llama personaje de Dracarys ya vamos para allá Game of Thrones escucha algo pero antes de eso la gente está la gente está muy preocupada sobre todas esas personas que tienen Huawei uy asústense yo les diría que vuelvan al Blackberry qué preocupación después que haces esa inversión creo que hay uno que es esa marca si mal no recuerdo que está sonando muchísimo que lo están recomendando por su cámara incluso por encima de iPhone me decía mi productora el 30 ah ok ahí está porque Huawei está en una polémica ya que rompe relaciones Google directamente con Huawei por órdenes de más arriba ¿no? de Donald Trump ah nada más y nada menos bueno Google ha suspendido los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software excepto los cubiertos por licencias de código abierto Huawei Technologies perderá acceso inmediato a las actualizaciones del sistema operativo Android y la próxima versión de sus móviles al exterior de China tampoco contará con aplicaciones y servicios populares como Google Play Store o Gmail la gran empresa China de telefonía Huawei está preparada para resistir la presión de Washington y reducirá su dependencia de componentes estadounidenses dijo su fundador a medios japoneses y todo esto por lo que ya le estábamos adelantando pues el presidente de Estados Unidos Donald Trump prohibió el miércoles que empresas de su país usan equipos de telecomunicaciones de compañías extranjeras una medida que parece apuntar a Huawei lidera la que lidera la carrera en tecnología 5G pero depende de proveedores extranjeros recordemos que ZTE casi se fue a la quiebra el año pasado cuando prohibieron a la empresa estadounidense venderle componentes vitales pero Trump anuló la decisión a cambio de una multa de mil millones de dólares y la supervisión del departamento de comercio de Estados Unidos bueno pero que serían mil millones de dólares para Huawei bueno señor Trump no le demos idea pero con 5 mil creo que van bien y después renegociamos el año que viene y así a ver que tal a ver si le dan unos telefonitos al gobierno de Estados Unidos y los venden a precios accesibles bueno pero te voy a decir algo eso es una buena jugada para el mercado americano claro entonces eliminamos este mercado y nos quedamos solo nosotros siendo los reyes pero a quien tiene el mundo de presidente en los Estados Unidos Donald Trump la magnate se vive en plata vamos a hablar de dinero empresario vamos a hablar de dinero bueno vamos a hablar de otro tema y de tecnología desarrollan robot para asistir a ancianos y ofrecerles compañía esto es interesante porque el tema de la soledad a esa edad sabes el abandono muchas otras cosas científicos en Irlanda han diseñado un robot de compañía para mejorar el bienestar de las personas mayores que viven de manera independiente en sus propias casas o en comunidades de jubilados expertos de la universidad de Trinity College en Dublín presentaron a Stevie 2 una versión avanzada del primer robot de asistencia social creado en este país con inteligencia artificial el nuevo modelo podría convertirse en una herramienta de gran ayuda en asilos o centros donde residen personas de edad avanzada que sufren problemas de movilidad y reclaman una experiencia afectiva cuando presentamos a Stevie en vez de preferir que recogiese objetos o realizase tareas lo que la gente realmente quería era interactuar con él tener una conversación o pedirle algún tipo de información explicaron en el comunicado en consecuencia la siguiente versión de Stevie iba a tener un componente social más definido señala la experta quien adelanta que las próximas evoluciones seguirán explorando este componente social del robot en el futuro nos encantaría trabajar en la capacidad de Stevie para mantener una charla trivial eso es exactamente o es probablemente muy difícil lo que ya depende enormemente del contexto así que sería genial que pudiera desarrollar esa destreza de esa manera los próximos Stevie's podrían llegar a vacilar un poco con sus interlocutores celebra la investigadora tuviste la película Interestelar o Interestelar no la vi sale Matthew McConaughey en Hathaway un futuro muy 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 lejano que van a en el espacio buscar a otros planetas para salvar la vida humana hay un robot que se llama TARS que es un desarrollo de la NASA que quedó allí y les hace compañía en todos estos viajes les resuelve el problema le hacen incluso tienen humor y lo controlan en humor a 90% de humor o de sinceridad y es una compañera por tantos años en el espacio pero eso está genial porque ya cuando esas personas de la tercera edad que tanto amor nos dieron y que lamentablemente ya no podemos estar con ellos todo el día como ellos lo necesitan porque cada día como que requieren más atención y están en estos centros mientras nosotros estamos trabajando pues podemos dejarle un robot que los acompañe de cariño les muestro una película les recuerdo de datos curiosos pueden hablar de literatura de tanta información que se le puede vaciar a un robot que pueda hablar contigo hasta con humor que bonito ojalá y esto se dé pronto bueno vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando en las redes sociales de ella no quiere escuchar porque va por la segunda temporada a mi me da muy igual porque no he visto ninguna Game of Thrones finalmente llegó a su último capítulo un final inesperado para el fenómeno televisivo de la década hay mucha gente quejándose en las redes sociales te cuento Raquel no quiero escuchar después de 8 temporadas 73 episodios y una serie de desarrollos en la trama muy debatidos esa línea característica de la primera temporada demostró ser la clave para desentrañar el final de Game of Thrones que después de una temporada que fue en varios momentos emocionante agotadora e irritante llegó como un alivio todas las pasiones encendidas algo literalmente dado todo el fuego del dragón por el penúltimo capítulo el final no podría complacer a todos inevitablemente Jon Snow se vio obligado a elegir entre el amor y la mortalidad al darse cuenta de que las tendencias bélicas de su reina y amante Daenerys no se acabarían la demolición de King's Landing sin embargo el momento clave llegó antes de eso el diablillo se lamentó por su hermano caído luego guió a Jon a través de un relato sobre la crueldad de Daenerys fue aunque de forma tardía un recordatorio de todas las cosas terribles o al menos despiadadas que había hecho lo que hizo que su destrucción vengativa de la ciudad estuviera menos fuera de lugar que una demostración de su búsqueda para ganar el trono de ella Dime algo tú que ya empezaste a verla un episodio dura que una hora un poquito más más o menos ok no lo sé porque estoy tan metida que no cuento y de inmediato quieres ver el siguiente y el siguiente y el siguiente o sea tiene ese efecto que logran una temporada de la vida desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche increíble yo esa esas cotufas rindieron yo pienso que la señora Judy llevó el desayuno a la cama la cena a la cama tantas cosas y una gaseosa de dos litros no usted no toma de esas cosas mira pero por lo que he visto aquí algo que adelantaron de Daenerys si realmente no sé es que no quiero saberlo es tan mala o se ha vuelto tan mala en todas las temporadas yo creo que en la primera temporada pues le hicieron mucho daño es Daenerys y yo porque hay un Dracarys también no sé es que esos nombres los confunden ya vendrán niños llamados por ejemplo Daenerys Raquel por ejemplo ¿será? sí puede ser una hija tuya hay muchos fanáticos si te gusta mucho bueno de todas maneras ahí está Game of Thrones seguramente por años y años y años estará disponible en HBO así como todavía vemos Friends después de tantos años en Warner eso va a suceder con Game of Thrones en HBO mire vamos a hablar también de contenidos para películas y series una actriz venezolana es la nueva voz en español de la serie Doctor Who veamos de quien se trata con un particular talento para la caracterización de voces la actriz venezolana Giseth Blanco la que tenemos en pantalla es la voz en español para Sofía Vergara en la serie Modern Family y ahora sumó un nuevo éxito a su carrera profesional de casi tres décadas Blanco será la nueva voz en español donde la legendaria serie británica la producción de la cadena BBC comenzó en 1963 y fue retomada en 2005 tras una pausa de varios años Blanco hará la voz en español para todos los mercados internacionales donde transmiten la serie en ese idioma ya está grabando en Miami la temporada 11 y continuará para las temporadas 12 y 13 debido a que permanecerá en el rol protagónico nacida en Venezuela Blanco comenzó con el doblaje de voces en su país en 1990 ha trabajado en 14 compañías de doblaje de voces en tres países su voz es de amplio registro y puede representar con total verusimilitud desde niños hasta ancianos de ambos sexos esto es muy difícil yo una vez hice un curso de doblaje y de verdad las personas que logran hacerlo tienen realmente talento para eso si es muy bonito yo estaba en estudios de grabación de doblaje y he coqueteado con ese tema hay que tener un poquito de actor un poquito obviamente de la respiración la entonación y entender el personaje además que tienes que perderle el miedo al ridículo esa creo que es la clave principal claro claro y llorar y bueno y tantas voces que se pueden hacer de niños de adultos de ancianos yo tengo un primo que es muy talentoso y hace la voz de Homero pero una cosa impresionante tipo David Comedia y esa gente que son genial mira tenemos a Carlos Vives y Sebastián Yatra que nos regañan por hablar tanto cantarán en la UEFA de la Champions Festival los vallenatos de Carlos Vives y las baladas románticas de Sebastián Yatra prenderán la fiesta de la Liga de Campeones que por primera vez tendrá como antesala de la final a artistas latinos nos escogieron para estar en la UEFA Champions Festival en Madrid y es muy emocionante porque en esa ciudad tenemos una historia muy bonita con la música dijo Vives en una entrevista telefónica el anuncio de la participación de los cantantes colombianos lo hicieron Pepsi y la UEFA indicaron que diferentes ritmos harán parte de la celebración que une al fútbol con la música Sebastián Yatra dará a conocer su repertorio el próximo 30 de mayo el dúo de música electrónica Dimitri Vegas y Like Mike estará el 31 del mismo mes y en NowTown y en NowUnited y Carlos Vives presentarán su show el 1 de junio previo al encuentro entre Liverpool y Tottenham así mismo Imagine Dragons tendrá a su cargo el entretenimiento musical de la ceremonia de apertura de la final de la Champions que se disputará en el Wanda Metropolitano Imagínense la gota fría allá en Madrid Los latinos dejando la huella como siempre Sebastián Yatra también señores será hasta mañana a las 7 de la mañana Chao Venezuela feliz día ¡Gracias!